es un hombre un antemano soporte no es que te escondió lo que Dios te dio a tu base no te llenes y que te vete, que 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 no sabe lo que es pan de vida, hombre y así por estas palabras que son de la boca de Dios y que hay que ir a matar a tu casa, vine a mi me caería, a mi me caería, a mi me caería ¡Casi me embebe! ¡Casi me embebe! No, pero lo que yo le iba a hacer fuerte es que me quedé con el que quedé con un bolso. ¡Vaya! ¡Como pertenece, me dijo el ministro, para que dijera que yo iba a morir! Y mira, pusele mis pastores, para que no pueda llegar, llegué yo para temprano, como el que quedé aquí. Y yo puse la moda con el frente para allá. Y me acabé en el ruido. Y estoy aquí. No, pero estoy aquí en el ruido. Y no se me hace cuenta que tú querías pecar. ¡Por lo que yo me hizo esto! Mira, yo te voy a enseñar, yo te voy a asintentar, yo te voy a asintentar, yo te voy a asintentar en misa y yo te voy a asintentar. Y yo te voy a asintentar en misa, y yo te voy a asintentar los frutados, cruzar el señor. ¡Es así que estoy asintento! Una culebra hablando y que yo creo que, que ¿con qué va a mantener ese esposo? Oye, mira que culebra del diablo. el atendiente alabado Jesús escucha y bueno, ¿no lo escuchas? decíganme decíganme aquí escucha, escucha aquí escucha aquí escucha aquí puede escuchar puede escuchar el nombre de Dios si puede escuchar aparte a Dios que si la puede escuchar no te queden todo el pensamiento oíste, que el Dios que te demostró a sustentar ahora bien si te devuelve escucha bien el palabra de Dios escucha el palabra de Dios cuando yo hablo hablo por el corazón escucha y ahorita devuelve y no conozco que era la boca de Dios oye, si te devuelve escucha si te devuelve para que no te quede escúchame si te devuelve para que no te quede escucha escucha lo que te dice pero si te devuelve nunca me escúchame será el mismo escucha escúchame pero escúchame pero escúchame Dios te bendiga eso por ti Dios te bendiga pero Dios te bendiga porque escúchame que tú vas a darte una palabra escúchame para que salga del mercado del diablo ideo y vaya que escucha ideo y终 it Kaye de alguien que viene el diablo ahí el diablo ahí el diablo escúchame 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 fútbol de Berkeley ¿esmas que Dios lo bendiga escucha bien el pueblo no lo ha defendido no le ha hablado de mal no le ha hablado de la salvación espérate oye lo que él dice que él estaba en la salvación pero mi hijo a ti te amamos y te tomando una palabra en el palco de Dios que él te amamos a su nombre ante Cristo